En alto, bandera roja, aquí está la salida inmediatamente, Vicky está re chulo y adentro está Arturo Ruth, demostrando velocidad, Vicky está re chulo, Arturo Ruth con Parigot, último queda el Paipa, afuera re chulo va cabeceando, Vicky está el segundo, Arturo Ruth tercero, después va corriendo Parigot, último está el Paipa, 925, re chulo una cabeza, Vicky está, sigue presionando a dos largos, Arturo Ruth, después Parigot, último el Paipa, último 700 metros, re chulo, ligera ventaja, Vicky está el segundo, a dos largos, Arturo Ruth, cuarto Parigot, último está el Paipa, entran los 550, re chulo, abre un largo, Vicky está el segundo, Arturo Ruth tercero, cuarto afuera Parigot, último el Paipa, vienen a la recta final con el re chulo en el comando, Vicky está Arturo Ruth tercero, último 300 metros, en el comando siempre está el empleado re chulo, en el segundo, Vicky está afuera Parigot, en el comando re chulo, Parigot, viene a buscar el segundo contra Vicky está el Paipa adentro, 100 metros, galopando re chulo, Parigot, en el segundo, gana re chulo, segundo Parigot, el tercero estrecha, entra ahí Vicky está el Paipa, último Arturo Ruth. Gracias por ver el video.